Lo prometido es deuda, hoy hay unboxing. ¡Llegó! La que tenía que llegar, el sol de Puerto Rico. Claro que no, la que tenía que llegar, la que tenía que llegar, estúpida. La que tenía que llegar era mi caja de Loot Crate. Ok, ya esta es la segunda caja que pido de estas porque, Hello Kitty, no tengo que decir en todas las, en todos los unboxings de Loot Crate que haga, que soy ultra fan de Hello Kitty y que todas las personas que me siguen desde hace millones de años, desde mis comienzos en radio, desde mis comienzos en radio, o sea, porque llevo millones de años en radio pero todavía no se ha hablado. Este, saben que amo a Hello Kitty y pues cuando me di cuenta que Loot Crate, que es una caja de suscripción mensual que tiene pues diferentes, whatever, tenía una de Kitty, de Sanrio, o Sanrio, es Sanrio o Sanrio, yo creo que es Sanrio, es Sanrio, ¿verdad? O sea, que no tiene acento, ¿ustedes están seguros de lo que me están diciendo? No sé, anyway, cuando vi que tenía una de los personajes de Hello Kitty y Sanrio, Sanrio, whatever, decidí que tenía que ser mía. Entonces, eso iba a ser algo de una sola vez, pero aunque ustedes no lo crean, yo puedo sentir a través de la cámara la presión de grupo que ustedes me hacen. Y una vez grabé el primer unboxing de la cajita de Loot Crate, me di cuenta, porque ustedes me lo dejaron saber, me escribieron que hay trillones de fanáticas de Hello Kitty o de los diferentes personajes y fanáticos también dentro de mi corillo de YouTube y de Instagram y todas las redes. Así que, gracias a esa presión de grupo que sentí a través de la cámara, me obligó a pedir la segunda caja, fueron ustedes, no fui yo, que despilfarro mi dinero de esta manera. Que yo me compro, yo no me compro nada nunca, que tenga una cajita de Hello Kitty no es nada. En fin, esta caja, como pueden observar, llegó un tanto, llegó maltratadita, pero, ¿saben qué? Yo jamás en la vida le voy a echar, le voy a echar la culpa a mis lindos del correo, porque las personas del correo de Guaynabo son los más lindos que hay del planeta. Lo comprendes, no empieces a llamar la atención, lo comprendes, lo comprendes, correo de Guaynabo los mejores del mundo, más nada les voy a decir. Pero, obviamente, esto viene de otros lados en donde aparentemente no sienten el amor que nosotros sentimos por Kitty. No necesito esto, tal vez lo necesito un poco, no estés virando los ojos, está haciéndome eye rolls. Yo lo único que les voy a decir es que aquí hay ropa, no sé qué hay, yo sé que tú puedes ver que tienen las cosas antes de que te la envíen, pero yo decido no saber, ahora mismo es un parto y un gender reveal a la misma vez, como se debe. Bú, usted no, como se debe, ustedes lo hacen como les dé la gana, pero yo lo juzgo. ¡Ah, pam! En el otro video dijiste que no ibas a juzgar, también dije que iba a tratar de no juzgar. ¿Vieron qué lindo el sticker? ¿Lo pueden ver? De Garden Whatever. Ese es el tema de la caja, Garden Party, eso es, el otro era como científico, bueno, yo veo primero. ¡Big smile! Yo no sonrío casi mucho en las fotos porque me veo bien psycho cuando sonrío incluso, entonces no es related, pero cuando yo estoy bien feliz, yo normalmente no me tomo fotos cuando estoy bien feliz o video o lo que sea, porque me veo bien loca, cuando yo estoy bien contenta y me río, a ver, como que... Ok, wow, hay mucha ropa, ¿qué está pasando aquí? Ok, quiero que vean todo. Vamos poquito a poco. Lo primero que estoy sacando es un llaverito, no es un llavero, puede ser un guindalejo cualquiera, de Chococat, pero este Chococat, ¿es Chococat, verdad? Sí, Chococat. Este Chococat, no me... Quiero no confundirme, no quiero llamarle Chococat. Uno se puede confundir fácilmente, pero es Chococat. Anyway, el punto es que este Chococat está bastante jardinero, está bastante jardinero y tiene sus florecitas, tiene su pequeño rabito, tiene su pañuelito y toda la cosa. Igual que tú le pones a tus perritos y a tus gatitos, pues Chococat también. Aquí tiene sus bigotes y cómo lo vas a enganchar. ¡Ah! ¡Hay una guerra! Chococat y whatever y Cinnabony, ¿cómo era que se llamaba este? Cinnamon Roll. Chococat y Cinnamon... Creo que Chococat y Cinnamon Roll harían una excelente pareja porque hay personas, como Mami, antes de que vayan a criticar, Mami se toma su café con Cinnabony, pero no tiene nada que ver con el café porque se llama Chococat, el chocolate no pega con Cinnabony. No sé si serían una buena pareja, el chocolate no pega con Cinnabony, ¿qué cosas tienen chocolate y Cinnabony a la vez que a mí me gusten? Ninguna, porque a mí no me gusta el Cinnabony, pero ¿qué tienen? No hay ningún chocolate con Cinnabony, pero ¿hay algún chocolate con Cinnabony? Millones, millones, haces así como que millones. La realidad es que yo creo que no, producción está haciendo su trabajo, gracias, producción, gracias, no tuve que pedírtelo, no tuve que pedírtelo, solamente hablar dos horas de lo mismo hasta que te diste cuenta que tenías que buscarlo. Me consta que hay recetas de Cinnamon Rolls que tienen chocolate, yo no estoy para discutir con nadie, pero pienso que eso no pega. Pero ustedes sí se verían bonitos juntos, ok, anyway, lo voy a separar, tú te quedas aquí, esto es una cartera, es como una, será una cartera o será, una lonchera no puede ser porque está bien grande, a menos que esta no sea la lonchera de Aliguari, entonces, espero, bueno, es como impermeable, por eso pregunto, es un cooler bag, es una neverita, ¿qué? Mira que, mira así, miren el diseño, está bien bonita, me gusta, me gusta, esto para la playita está cool, uno le puede echar un poquito de hielo adentro, no te mandes, pero un poquito de hielo adentro o ya las cosas como que puestecita, por ejemplo, si vas para la playa, mira lo que vamos a hacer, yo quiero mandar en tu vida, yo te voy a decir lo que vas a hacer, si vas para la playa, o al menos es lo que yo haría, yo congelaría las beers, claro, si son de cristal, tengan súper cuidado, pero las velas, que se queden bastante fritas, congeladitas, que no se exploten y entonces las metes aquí y aquí se van a conservar frías, van porque no hablas de frutas u otras cosas, porque hablé de beer, ya ustedes, lo que ustedes le quieran echar a su, este, neverita, pues esos trop 20, amo que sea una neverita, amo que sea una neverita, te gustó chocho cat, siento que me muero, siento que me muero, aquí hay muchas, muchas cosas, que tú eres, ok, no me voy a adelantar, aquí hay una camisa, que 6 eres, nadie me preguntó 6, alguien me importa, no, no se ve tan grande, esto se ve que se encoja, ok, miren la camisa, no sé si es como va a ponérsela, por lo menos para mí, pienso que, pienso varias cosas de esta camisa, vamos a ver, vamos a analizarla, y cuando digo analizarla, digo a criticarla, hermano, te pudiste haber fajado un poquito en diferenciar los colores, si tú ibas a hacer una camisa verde menta, en la amabilidad de la pradera que intentaste dibujar, no hacerla verde menta, y tú dices, pam, fue un desliz, ah, ok, y por qué no hablamos del traje de Hello Kitty, que también es verde menta, y por qué no hablamos de los árboles, que son exactamente el mismo color, no, eso ya simple y sencillamente es vagancia, bueno, a lo mejor lo hicieron a propósito para las mismas tonalidades, no estoy tratando de defender, no creo que me la vaya a poner, me encantan los honguitos, me encantan, pero el diseño no me mata, ah, olvidé decirles que el diseño del frente del cooler tiene a Tuxedo Sam, tiene a Cinnamon Roll y tiene a Kitty, pero eso ya ustedes lo sabían, solamente quise guillarme porque sabía todos los nombres y quise decirlo, este pues tiene a Chococat, a Cinnamon Roll y a Kitty, no la amo, está cool, probablemente, no sé si la voy a usar, pero está cool, que tú eres, esto sí, aquí está, para todos mis proyectos de jardinería, esto va aquí, no lo van a ver, pero esto va aquí, mami se va a antojar de esto tanto, pero ustedes no entienden, esto te lo amarras de la cintura como si fuera un delantal y aquí pones tus herramientas de jardinería, cosa que yo no voy a usar nunca, pero está bien cool, este tiene a My Little Twin Stars, este tiene a My Melody, tiene a Cinnamon Roll, tiene a Hello Kitty, ahí hay una cosa que está saliendo de la canasta que yo no sé quién es, no es nadie, es como una mascota de alguien, Chococat, entonces, ¿cómo era que se llamaba el perro amarillo este? Yo les dije, se me olvidó, este no tengo idea de quién es, ustedes lo habían visto antes, eso es un pez, ¿quién eres? ¿estás introduciéndome personas de nuevos que no conocía? Pompompurín, qué nombre tan mierda, qué nombre tan no me gusta, Pompompurín, anyway, ese perro normalmente es amarillo, y entonces el pescau, yo no sé qué es, mírenlo, ok, busqué el nombre del pez, es un pez, se llama janguillodón, janguillodón, una cosa así, algo así, y por último, aquí hay una botellita de agua, me encanta la caja, tiene a Kitty al frente y tiene a Pompompurín en la parte de atrás, no sé si será así mismo, tiene unas florecitas bien lindas, y está bien cute, es una botellita de agua súper, súper de Shane o de Wish, debo decir, o sea, estas mismas botellitas, mismas, 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 las venden en Shane o Wish, pero obviamente me imagino que no originales, o sea, no con licencia, aquí tienen a Tuxido Sam, My Melody, nada, aquí tienen a Pochaco, tírala tuya, tírala tuya Pochaco, jajajaja, tienes a Chococat, y a la estrella del mundo, Hello Kitty, está bien cool, tiene como por dónde agarrarla, que está Tecatingui, la botella en general está Tecatingui, pero bonita, hay que hacerle un poco de presión para que cierre, en fin, esta es la que hay, las falditas de jardinería, Chochocat, tenemos a la Chococat, Chococat, tenemos la camisa regular zona, y tenemos la ultra super cool lonchera, no lonchera, como neverita, yo pienso que fue un éxito, ¿cuánto es que cuesta esto? 40 pesos, si los vale, si los vale, voy a pedir la próxima, fíjate, sus orejas son ideales, pero sus manos cortas, no, olvidenlo, olviden esto.